Hola amigas y amigos, muy bienvenidos nuevamente a otro video vlog de acá de Maka Borgia de entrenamiento camino a los 21K de Ulkrabai. Hoy día, día sábado 14 de agosto, nos vamos hasta el Cerro del Carbón por dos horas de entrenamiento. Un power height trote suave para disfrutar y sacar todo lo que tenemos dentro igual para buen rendimiento. Hace más de un mes que no voy al Cerro del Carbón, así que vamos a ver si vamos a romper segmentos o no en estrada. Así que te invito a quedarte hasta el final, a suscribirte, a regalarme un like, a dejarme un comentario de apoyo y a seguirme en mis redes sociales. Te dejo mi link de extra abajo para que sigas todo mi progreso. Pero antes de seguir, te quiero indicar que llevo un litro de isotónico, 500 y 500, un gel de rehidratación y unos 6 dátiles más o menos. Así que acompáñenme en este nuevo vlog de entrenamiento. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una hora veintiuno y ya está aquí un toro en el sendero hacia el Cerro Manque, voy por el Carbón. Tengo que decir que los primeros 30 minutos me hay que me. El pulsómetro todavía no se me ajustaba bien y estaba siempre con más abajo de 130 pulsaciones. Entonces yo decía, chuta, falta entrar en calor. Entonces creo que no fue eficiente el lector hoy día. Después de las media hora dije, ya voy a parar un ratito porque sentía el corazón en la boca. Y ahí se me reguló, pues claro, estaba en zona 4. Yo creo que alcancé la zona 5, en la zona roja. Después de los 30 primeros minutos, después el mirador, el litre. Me mareé un poco, me sentí mal. Tuve que a los 40 minutos hacer una carga de carbohidratos. Y ahí como que recién me empecé a sentir bien y pude retomar. No creo que rompí ningún segmento en el tráfago. Y ahora me quedan un poquito menos de 40 minutos para bajar. Alcancé 660 metros de desnivel, me parece. Y un poquito más de 4 kilómetros. Así que eso. Hoy día ha sido machaque. Machaque, machaque, machaque. La próxima semana me toca una hora de 30. Y creo que voy a venir acá porque en una hora subiendo el nivel, lo que en una hora y media subía en la quebra de Macul. Sí, fue exigente. Casi siempre con más de 20% de pendiente. Y si se notó que hace más de un mes no venía el carbón. Tengo las manos de su pirincha donde vengo a tope. Ahora a bajar nada más. Y a seguirme. A ver cómo, sí, digamos, completamos las 2 horas o un poquito más. Así que vamos, acompáñenme. Terminé el entrenamiento hoy día. Y le puedo decir una sola palabra, una sola expresión. ¡Wow! Fue súper intenso. Realmente hoy día el Cerro del Carbón me hizo dar más del 100%. Y vamos a ver más adelante si es que rompo algún segmento. Y lo peor que este fin de semana todavía no se acaba. O sea, este es el tercer fin de semana donde he entrenado sábado y domingo. O sea, mañana toca 1 hora 45 en plano. Un trote suave. Ojalá máximo 140 pulsaciones en promedio. Espero hacer un ritmo lento, 7 minutos al kilómetro para así dosificar. Y ojalá estar en la mayor parte del tiempo en sonado. Me dejó knockout el Cerro del Carbón. Yo creo que la próxima semana voy a volver para probarme de nuevo. Y tenía pensado ir a la Parque Agua de San Ramón, pero no. Pero no, 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 no. Voy a venir acá para que pueda juntar más desnivel igual. Pueda exigirme más a una mayor pendiente. Y después de los peumos, que la otra semana toca una hora y media de entrenamiento. O sea, acá una hora y media en el Carbón toca la otra semana. Después de eso vienen cuatro horas donde pretendo hacer el saldo de Apoquindo por el Parque Agua de San Ramón. Que es más comepiernas que por San Carlos de Apoquindo. Así que eso ha sido por hoy día. Me queda un poco de agua todavía y datiles. Así que ahora en la casita, a descansar, a editar para ustedes todo el material que tengo ahí acumulado. O sea, acumulando el vlog una semana tras otra. Generalmente va saliendo una semana desfasada. Entonces es importante que vayan siguiéndome en Strava para que vayan siguiendo mi progreso online. Así que eso ha sido todo por hoy día. Espero que les haya gustado este videoblog. Cualquier consulta o duda sobre mi entrenamiento me lo pueden hacer llegar por acá, por YouTube. O por mis redes sociales también que se las dejo en el primer comentario o en la descripción. Así que los invito a suscribirse, a regalarme un like y a apoyarme con un comentario. Y nos vemos en un próximo videoblog de entrenamiento. Adiós. 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 Adiós.